¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado. Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al Sector Cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar a una gran decepción si piensas que yendo al Sector Cero, escaparás de Rice. Pero... espera aquí. Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Crane. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá. Sí. Entendido. Ven aquí. Vale, te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, tío. Gracias a ti. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. ¡Vamos! 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 Me reuní con Zeng. Al principio se negaba a hablar conmigo, pero cuando mencioné lo que le hice a Rice, los salvadores decidieron echarme una mano. Me ayudarán a alcanzar el Sector Cero. ¿Gray? El mismo. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jave? ¿Quién? Este por aquí. Pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé, no siempre preguntamos los nombres. Quizá. 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 No, no, no. ¡Mira, papá! ¡Es el señor Crane! Vaya, el mundo es un pañuelo. Davut, tenemos que hablar de tu situación. Siento lo del muñeco, pero no podía arriesgarme a que me siguieras. Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos. No es justo para Salma. Salma y yo hemos terminado. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma. Crane, tenemos una regla. Nadie se mete en los asuntos de los demás. Si no sigues esa regla, no puedes pasar. No pasa nada. Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo podéis pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No suponga ningún problema. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué puedo decir? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Me estás pabresando! ¡Le he dado! ¡Hostia puta! ¡Eh, tú! ¡No te lo has buscado! Brecken, ¿me recibes? Aquí Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron la raíz y, por poco, no escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al Sector Cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Malditos salvadores. Los muy cerdos colaboran con Rhys. Me emboscaron. Pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. En fin, vamos allá. Jave, soy Crane. ¿Me recibes? Jave, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el Sector Cero? ¡Perfecto! ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra, con antaños alrededor. Las llamamos nuestra cuartilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando.